vale hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gearsplay, bienvenidos a este nuevo capítulo este es Devon Soul, bienvenidos a este pedazo de aventura que muchísimas gracias a la gente que está suscribiéndose al canal y la gente que está siguiendo esta serie por aquí y bueno estamos aquí en el nexo que por cierto he hecho cositas aquí para no hacerlas grabando vale para no gastar el tiempo aquí grabando y demás, ya en el próximo let's play veremos un poquito si subiremos ya aquí las cosas y tal para que vean el nivel que tenemos pero bueno hoy vamos a ir directamente a hacer una cosa primero vamos a ir aquí vamos a reparar el arma perfecto preparamos el arma vamos a comprar aquí un par de especias puedo forjar armas para ti para objetos vamos a comprar especias vamos a comprar por lo menos nueve diez venga estamos diez vamos a rellenar la vida aquí que estaba formando también para menos mal estaba preocupado organización de almacenamiento aquí vale fijaos todas las vidas que tenemos vale noventa y dos más veinticinco vale vamos a rellenar un poquito esto y nos vamos directamente a aquí estamos aquí derecho vamos a poner aquí vale perfecto nos vamos a ir aquí se puede acabar con la torre de latria al límite de la isla santuario de las tormentas y penas de los hombres sombríos vamos a contar me va a cambiar el cojo me va a quitar la vida y me va a ponerme el casco pero bueno es igual no pasa nada bueno venimos aquí a esta este sitio que bueno este sitio como digo he venido yo a farmear fijaos he venido a firmear en su época y a coger la archigatana y la kiri que es la justamente la que tenemos ahora aquí que la ha subido a nivel nueve y como digo una zona que tienes que venir con nivel porque bueno si no vienes con un nivel considerable como vine yo me metí aquí casi todo un par de un par de horas para conseguir tanto la archigatana como la kiri vale porque esta gente son muy complicados lo que pasa es que nosotros ya tenemos un nivel ya tenemos un arma que la hemos subido a nivel nueve y bueno como veis pues no cuesta muchísimo menos vale pero una zona como les digo vale pero una zona como les digo eh... bueno vamos a hacer... vamos a hacer una cosa vamos aquí a a hacer una piedra de ojos efímeros para que nos llegue un poquito más la vida eh... vale aquí teníamos dos vale creo que por aquí encontré la kiri vale la espada esta es la kiri y aquí dentro había encontrado yo la... fijaos estas mantas eh aquí dentro había encontrado yo el... la archigatana justamente en esta parte de por aquí no me acuerdo muy bien pero... ahora, ahora mira... vale, 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 vale bueno aquí había un... vale mira aquí tenemos que pasar por este lado porque hay trampas eh pichas y todas las flechas tío y eso te mata... bueno en un momento lo he visto con estas trampas en esta zona vale vamos a matar justamente por aquí vamos a ir a matar a los que nos estaban tirando flechas en... pop ahora mismo vale, se mueve muy muy bien vale, perfecto Cuidado con estas mantas, tío, porque son muy, muy jodidas. A ver, ¿qué tal por aquí? Trampas. Ah, vale, seguramente fijaos, ¿eh? Mira que cositas. Esto no lo piséis porque es una trampa y te quedas aquí en el sitio. Llave de cobre. Bueno, a ver si podemos abrir aquí. Cuidado con estas trampas aquí, porque estas fechas, te digo, te revientan en un momento, tío, te revientan. Vale, vamos a ver si podemos acabar también con esta. Vale, bien. Una menos. Perfecto. Bueno, aquí hay poquita cosa, bueno, poquita cosa más. Vamos, vamos. Vale, eh, a ver. Uf, 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 uf. Me voy a complicar la vida aquí. Tiene quinta de... No se me un jodido. Vale, fermento de piedra... Cuchilla. Vale, y aquí donde vamos... Va, vale, este es el principio donde salimos. Vale, perfecto. Vale, y aquí no tenemos ningún peligro, en esta zona, de que nos hagan daño aquí encima. Acuérdense. Y nos vamos a ir... Guau. Vale, aquí es donde cogimos la llave. Que no se para qué será la llave esa, pero para algo tiene que servir. Eeeeh... Vale, vámonos. Vale, vale. Pero ahí toco con estas mantas. Bueno, aquí tenemos este sitio de aquí. Venga, venga. Venga, venga. Joder. Joder, no le dimos, tío. Uf, hay que acabar con estos, eh. Hay que acabar con esta peña, porque... Venga, vamos a recuperar el maná. Vale. Vale. Pau, que difícil es darle, tío. Vale. Por aquí, a ver ¿Qué pasa nos caemos? A ver, examinar Vale, experimento de piedra de nube Bien Vale, por aquí teníamos Vale, a ver Vale, vamos a subir por aquí Vaya, hombre Uno menos Bueno, vale, aquí hay una trampa Vale, ahí hay una trampa ¡Wow, wow, 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 wow! Wow, 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 wow Joder tío Bien, menos mal tío Que hemos cogido, he farmeado vida y tenemos vida aquí Porque si no Vale, el escudo de él Ah mira, vamos a ver este escudo Vamos a ponerlo A ver si no Wow Bueno Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar este, vamos a poner aquí Este Vale Tenemos este, la varita y el escudo Perfecto Vale A ver, vamos a subir por aquí Y aquí debajo habíamos dejado Bueno, vamos a ver Vamos a ir por parte porque este sitio tiene A ver Vale, hierba Perfecto Vamos a Recuperar maná Alma de héroe desconocido Joder tío Joder tío Qué difícil es darle tío Vale, y esto Vale, el fragmento de pera de nueve Mira, hay un montón de cositas aquí Vale, pierdo el ojo de tímeros Bien Perfecto Bueno, no sé si podemos matar a alguno de aquí No sé si podremos Vamos, por lo menos intentarlo Aquí me va a tocar con el muro Es lo que estoy viendo Que me va a tocar con el muro Vale 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 Vamos a hacer una cosa Antes de seguir por donde está Por donde está la parte de la trampa Vamos a venir por aquí Porque Por aquí hay especie de Un pasadizo Siempre ha rimado a su lado Cuando lleguéis hasta Fijaos aquí Vamos Vamos a ponernos el escudo Vale Vale Lleva el barrisante Oye esto tío Ah, mira para que era la llave La llave de cobre Me has salvado Cielos Cómo he podido caer en esa trampa Parece que te debo una Soy Blige Ladrón de tumbas Para compensarte Puedo ofrecerte artículos útiles ¿Quién despreciaría un poco de ayuda En un lugar así? A ver ¿Qué es Blige? Bueno, pues tienes cositas Bright La verdad Me has Esto es el escudo de cuero Y tienes aquí también Vale, Bright Pero ahora mismo no No, ahora mismo no Héroe famoso Vale Vale, perfecto Vale, vamos a ver aquí ¿Qué tenemos? Almento de cuchilla de piedra Ah, mira Por aquí hay un... Wow, ya no hay un... No nos lleva... ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, aquí hay una entrada Hay una subida por aquí, una escalera Vamos a subir primero Vale, ¿y esto dónde nos lleva? A ver Vale Vale, este árbol Bueno, este árbol quiero que le dejabas algo de aquí Después te lo convertía en otra cosa O algo de eso, creo que era A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale Vale, vamos a dejarle eso ahí Porque no sé si A ver Que lo dejábamos algo aquí Y te lo convertía en otra cosa O algo de eso, ¿vale? Creo, creo No me acuerdo bien Vale, bueno A ver Habíamos subido por aquí Había una A ver, no nos lleva esto Vale Vale Flechas y arco largo compuesto Vale 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 Amigo Amigo Vale 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 Perfecto Esto es como especie de Vale Un Vale, un pasadizo Para dar toda la vuelta Venimos por aquí Sí, ¿no? Bajamos Bajamos Wow Ya me he perdido ya, tío Ah, vale Por aquí Perfecto Vale Te llevas justamente aquí Vale Entonces Vale Entonces Creo que no se nos queda Nada en esta zona Hemos revisado más o menos todo Así que nos vamos a ir Justamente para acá Eh, para acá, ¿para dónde? Para aquí Para justamente donde estaba La trampa Ficaos, siempre es a un lado Arrimados siempre es a un lado Vale Y seguimos por aquí Epa Mira, aquí tenemos Más cositas Pa, tío Me voy a cagar Joder, colega Hombre, lo ideal sería Acabar con esta peña, tío Pero claro En verdad lo tenemos complicado, eh Es muy difícil darle, tío Bueno, vamos a seguir Venga, voy a cagar Baja, ahí sí, tío Voy a cagar, tío Picaos 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 Vamos Vamos Aquí tenemos Otro 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 colega Vale, vamos echando Merecha de aquí Ya me lo lleva esto Vale Wow No Uy, ese tío Uff 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 Vale Hierba Joder, tío Vale, aquí podemos A ver Eh, vale Anillo de ladrón de tumbas Bueno, vamos a ver Que nos da este anillo de ladrón de tumbas Vamos a cubrirnoslo aquí Vamos a ver este anillo de ladrón de tumbas Eh Eh Anillo de ladrón de tumbas Los espectros negros le cuestan más detectarte Bueno Vamos a ponerlolo Bueno Y aquí tenemos el anillo de... Bueno, espérate un momento Vamos a ponernos este Vale Tiramos por aquí Un momento de piedra de nube A ver que nos da este Vale Vale, el momento de sombra a lugar Cuidado aquí que si nos caemos... Eh... vale Recuperamos Recuperamos Vale, yo no sé si esto... O sea, esto... Esto aquí... Es un boss ¡Bien! A ver... El momento de piedra de cuchilla que tenemos por aquí Vale, el momento de medicina que tenemos... La medicina de luna Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a recuperar mana Vale, perfecto Y creo que este es el box Me da Me da, eh Vale, nos vamos Fijaos, eh Joder Vale, 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 vale Vale, vale, vale Guau, guau 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 Vale, eh A ver Vale, aquí no le damos Vale, aquí no le damos Vale, hay que buscar un sitio donde podemos A ver A ver, a ver, a ver Vamos a recuperar vida Vale Uh, uh, que se está acercando Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, tío, es que, claro Que, claro Bueno, ahora sí le hemos quitado vida Vale, vamos a recuperar mala Vá en el Nos vamos a recuperar Vale vale vale, le estamos dando vale, wow superamos maná queda muy poco, eh queda muy, muy poco wow wow wow, perfecto wow, que bueno bueno, pero tampoco ha sido muy complicado este box, eh creo que este box con el primero es el menos complicado que me he encontrado, tío la verdad vale, vamos a meter el pirata de efímeros que bueno, tío, que bueno que bueno muy fácil este box, eh muy, muy, muy fácil a ver mira, aquí te lo... espérate, espérate un poquito me ha parecido a ver, bastante, bastante fácil, eh bueno aquí estamos justamente un poquito un poquito vamos a resudar al compañero vamos, eh, bueno nos habíamos quedado un poquito más galante en el capítulo anterior y vamos a... bueno, vamos a darle caña yo al juego como así podemos... hay, invasión de espectro ya nos estamos invadiando, tío encima, nos invade encima nos invade, tío increíble bueno, ¿dónde está el colega? vale, perfecto eh, bueno vamos a seguir directamente a ver si podemos visitar a hacernos con el box eh, he ido aquí caminando llegando hasta aquí y he visto nooo, en ningún punto a ver vamos ah, dígame, no le damos, tío ah, dígame ah, dígame ah, dígame ah 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 dígame ah 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 Vale, vale, para atrás, para atrás Vale, perfecto Joder, que tanto que se mueve, tío Vale, no me dan nada o qué Vale, perfecto, nos vamos He visto un espectro aquí Un espectro no, un compañero que me hizo una señal Y lo hemos pillado, vale Para que nos hiciera una manita Cuidado esta zonita, esta zona por aquí Porque esta zona, bueno Es bastante machucada Vamos a recuperar un poquito de maná Ahí Vamos a recuperar un poquito de maná Perfecto Cuidado estos dos tipos Porque estos dos si son Bastante Mordidos, eh Vale, perfecto Perfecto Vale, seguimos Seguimos Que suena complicada, eh Recuperamos un maná Vale Vale, justamente aquí delante Esta es la zona Donde, bueno Donde habíamos pasmado Este es el que me había matado La otra vez Vale Este justamente aquí Nos había matado Este fue el que nos mató la otra vez Vamos a recuperar algo de vida Perfecto Vale Porque te tienen como especie de un rayo Y este que está aquí También Entonces Vamos, vamos Acabar con esto también Vale Joder Tío Vale Que me está dando Vale Seguimos Vale Vale Vamos a pillar esto Cuidado porque aquí no me sale Vale Vale Vámonos tío Vámonos Vamos hacia adelante Bueno, muy complicadita es Esta zona Nos hemos puesto el anillo Para que los enemigos Para que los enemigos no nos detecten tan rápido ¿Por qué? Porque tenemos las mantas estas voladoras aquí Y pues con el anillo Pues tampoco es... Para que no nos detecten tan rápido Vale, vamos a... A ver... Vale Vamos a hacer la vida aquí, perfecto A ver... A ver... A ver... Porque... No, 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 no... Esto no sería serio Este... Vamos a acabar con este... Vale, y aquí hay uno... Vamos a acabar con el... Inmediato... Perfecto... Perfecto... Vale... Eh... ¿Qué? ¿Nos vamos? Venga... Vamos a recuperar algo de maná Y ahora... Vale... Vale... Perfecto... Bien... Seguimos... Vale... Vale... Perfecto... Cuidado con estas... Esas especies de... Vale, pillamos esto Vale, eso es lo que te va a decir Cuidado con estas especies de bolas de fuego Porque... Te estallan al lado En vez de que te estallan al lado Soy muy jodida Vale, vamos a pasar por aquí Vale Vamos a venir por aquí Y creo que ya por esta zona vamos al box Vamos a ir al box Por aquí Vale, lo vamos... Este seguramente que es el... El box El box Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a ver lo que pasa Venga, pillamos Vale, almas de guerrero legendario Aquí donde está el box De todas maneras, esta zona tío Esta zona... Vamos a revisarla un poquito mejor Después de que pasemos al box Vamos a dar una bolita por todas estas horas Recogiendo seguramente lo que se nos ha quedado Vale, pero bueno, no se va tranquilo ya Como digo Como digo Porque ya no tendremos al... Bueno, que ya no tendremos al... Bueno, que ya no tendremos al... El ventilador encendido Perdonar eh, si... Si hay un pequeño ruido de fondo Tío, a mi me da que este box... Eh... No va a costar eh Guau tío Va... Uff... Este igual a mi me da que nos va a costar Vamos a tener aquí... Bueno, vamos a ver como podemos... Uff... Uff... Te voy a mirar que nos va a costar Vamos a tener aquí... Uff... Vámonos, 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 vámonos Vámonos Recuperamos un poquito de... De maná Vamos ahora... Vamos a dar... Uno, dos... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Guau guau... No... Vale... Guau tío, nos ha matado porque me ha querido tío... Joder... A ver... Recuperate un poco tío... Porque al final... Vamos... Vámonos... 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 Bueno... Le hemos quitado a la mitad... Vale... Vamos a recuperar el maná... Vamos... Nos ponemos aquí la... La vida... y vamos a ver a ver a ver le da o no le da un poquito le da un poquito le da le da vamos 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 bravo maná vale vale yo voy con los puños tío increíble tío increíble tío vamos a saludar al colega donde estas amigo bien bueno eso no tío ahí está tío ahí está que bueno que bueno vale se nos abre esa puerta vamos a coger todas las cositas que tenemos por aquí ehm vale llevamos mucho peso tío en verdad vale alma demoníaca eórica vale por aquí teníamos otras cositas tampoco tampoco bueno mmm complicado pero tampoco tan complicado también que lo hemos matado con un amigo vale pero que que tampoco era tan complicado bueno no me parece a mí tan complicado a ver que de piedra vale bueno chicos antes y chicas fijaos que chulo tío fijaos es que hay que detenerse en este juego porque la verdad es que vale la pena detenerse ya con un vistazo tío eh fijaos esas luces de arriba el ambiente es increíble bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir a ir al camino de ritual otra vez vale justamente donde empezamos este capítulo vale lo vamos a ir para acá porque ehh bueno vamos a hacer un repasito a esta zona porque me parece que se me han quedado cositas sin ehh sin mirar entonces creo eh o no lo sé pero bueno creo que esta zona la hemos pasado muy rápido para llegar al box vamos a a mira por lo pronto vamos a mirar a este vale vale a mira por aquí este no habíamos entrado vale y este no me fío eh este es el mentiroso del vamos a ver hola de nuevo oye no me ignores así esto nos había engañado ya en otra parte del juego no pretendía hacerte nada malo en serio venga ya hay cosas mejores de las que preocuparse ese hoyo esta lleno de tesoros pero no consigo alcanzarlos de ninguna manera vamos 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 míralo hay más riquezas de malo vale este seguro que nos dará una patada o nos echará aquí porque este lo tenemos en el nexo acuerdense lo tenemos en el nexo va va lo sabía yo nos había engañado en otra parte del juego nos engañó total y casi la pasmamos muérete de hambre cuando quieras luego vendré hasta la última baratija que lleves encima ya te pillaré en el nexo tío ya te pillaré en el nexo ya te pillaré en el nexo ya te pillaré en el nexo asalto os bien Tenía pinta de... de yungo, eh. Wow, no 22.000 armas, eh. En todo esto, tío. En todo esto de 22.000 armas. Qué bueno. A ver, ¿y aquí no podemos subir o qué? Ya lo pillaron en el nexo. Pedra es el efímero, trozo de piedra, sombra lunar. Vale, sombra lunar. Vale, ¿y este qué? ¿Ah? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Has eliminado al fantasma ese? Dios te ha elegido. Y estamos agradecidos. Un basa. Dios te ha elegido. Y estamos agradecidos. Vale, ¿y ahora que no salimos de aquí, tío? Ah, me lo he hecho. Con la puerta aquí, ¿por dónde vas a salir? También tienes que hacer cosas. Vale, me da mucha pena esto, pero es que no sé cómo se coge... Esto. No voy a pegarme aquí media hora. Bueno, ya vendremos a pillarlo. Vamos a salir de aquí. ¿Y dónde nos lleva esto? Vamos a ver dónde nos lleva... Ah, mira. Vale, perfecto. Go, 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 go. ¿Ahora qué, javalín? ¿Tú? ¿Qué? Oye. Dime. Lo siento mucho. No hablaba en serio. Ya, ya. Todos tenemos que ganarnos la vida. Ya, ya, ya. Mira, te lo compensaré. A ver. Quedan pocos humanos a seguir. Debemos estar unidos. Ya sé. Toma esto como muestra de amistad. Más vale que sea algo bueno, tío. No está mal, eh. Han ido de resistencia los cortes. Bueno, te lo voy a perdonar en la vida, eh. Te voy a perdonar en la vida, por lo que me acabas de dar. Pero eres un puto tramposo, tío. Y ahora se los diré. Porque nos había quedado... Ah, la... Latrea Super... Uy, Latrea Superior. Tenemos que ir a la Torre de Latrea Superior. Porque nos había quedado, después del box, una pequeña cosa, ¿vale? Ahí. Así que nos vamos. Bueno, nos vamos a ir para el nexo. Esta zona ya está... Bueno, finiquitada. Perfecto. Tenemos fijaos. Es que es la más buena esta para farmear. Busca el poder de las almas. Vale, vamos a subir un par de... Cuatro o cinco, creo que es. Así que vamos a ver. Vamos a subir un poquito... Vamos a subir la magia. Vamos a subir la inteligencia. Vamos a subir la vitalidad. Para arreglar el mundo. La resistencia. Para arreglar el mundo. Y la destreza no me deja. No. No me deja, tío. La destreza. Inteligencia. Resistencia. Bueno, la próxima vez subiremos... La resistencia. No, la... Confirmamos. Confirmamos. Perfecto. Somos nivel 60, eh. Fijaos. Vale, pues hemos recuperado... Hemos gastado... Hemos gastado... Los intípicos almas que teníamos. Y el próximo capítulo, como digo, Vamos a ir al... Atel superior. Que nos quedaba allí cositas por hacer. ¿Vale? Que... Bueno, hay un caminito por ahí que habíamos mirado. Y vamos a... A ir por allí. Bueno, vamos a dejar este capítulo por aquí. Ya el próximo... Let's play... Eh... No iremos a otra zona... No iremos a otra zona...